Él es Conan. Este perrito fue rescatado cuando no apostaba mucho por su vida, estuvo a punto de ser sacrificado. Finalmente se recuperó muy bien, tiene leishmania, pero está muy bien con su medicación y está así de guapo y con este pelo tan bonito y es bastante cariñoso, bastante bueno. ¿Verdad, Conan? Y necesita un hogar. La segunda oportunidad de su vida, donde ser feliz y que le quieran mucho porque se lo merece y es un perrito 10.